ok amigo buenas tardes muy buenos días aquí lo encontrado con otro nuevo vídeo con su compa víctor en joyería 6 llamantes este un comentario por ahí que me dijo un muchacho que quería ver unas clavas de más o menos 50 gramos pero tenemos aquí una esclava más o menos de 47 gramos ya que no hay mucha diferencia pero ahí le llevamos no sé si sea de su agrado el estilo pero bien como quiera como saben que yo trabajo aquí en la joyería cambio baterías de relojes este la reparación de los brazos los broches de las cadenas que se dañan y cosa de eso aquí yo lo hago este cadena reventada aquí yo la soldo entonces ya saben y por lo que los trajo aquí a ver este vídeo es que les quiero mostrar una bonita esclava mira es de dos hilos con su broche de aguja muy bonita esclava para caballero para niño ya es adulto mira ahí está muy chulada de más quieto mero la esclava entonces que yo este ese comentario de los muchachos que querían ver esclavas este pero este ya se las mostré ahí de 14 kilates y aquellos muchachos que están preguntando sobre las esclavas de 10 kilates ok amigos entonces este como yo casi me enfoque más es en las esclavas de 14 que muy poco a los de 10 pero claro si es una orden que se tiene que hacer la esclava que le guste la esclava pues se tiene que hacer de 10 kilates pero este muchas gracias amigo por los vídeos y este ya estoy subiendo más contenido a la cuenta de víctor pelagio así que échense a por ahí una vuelta en el youtube de víctor pelagio hasta el nombre quiere está apareciendo creo como lucero pelagio algo así el vídeo el mero canal creo que está apareciendo así pero este lo vamos a volver a regresar como víctor pelagio hay unos cambios ahí así que este no les alargo más el vídeo suscríbanse el canal de su compa víctor también o de lucero pelagio ahorita que está a ese nombre ahorita y este que estoy subiendo contenido más así como cuando salgo por ahí que me invitan a por ahí así a salir alguna algún convivio con la con los amigos así entonces ahí estamos pero si vives por aquí cerca así si vives por aquí cerca y quieres venir a visitarme hecha no hecha tiene una vuelta amigo ahí está el número de teléfono la red 3 de 6 8 4 9 0 0 6 9 es el número y este y solamente que eso amigo no sé cómo le hayan pasado esta fiesta de reyes que fue cuando déjame ver que fue este ayer domingo entonces este espero que le hayan pasado muy bien y que no le echen jarra y que no manejen ok amigos entonces espero que se encuentre muy bien y estamos comenzando con el pie derecho o sea muy bien este año 2019 y espero que bien sigan viendo los vídeos y cosas de eso para que este ya saben que lo que yo les voy a ayudar aquí su compa Víctor que les ayuda y muchas gracias nos vemos en otro nuevo vídeo de